Buenas tardes a todas y todos ustedes, agradezco la presencia de todos los integrantes de esta Comisión Edilicia y a las personas invitadas. Vamos a dar inicio a la 13ª Comisión Edilicia de Servicios Públicos Municipales, siendo hoy viernes 24 de marzo del 2023, siendo las 13 horas con 36 minutos, por lo que le pido a nuestro secretario relator, el licenciado Gerardo, por favor tome lista de asistencia para declarar el cuódulo. Con gusto, presidente. Arturo Pérez Martínez. Presente. Su servidor Gerardo Pérez Martínez, presente. Mireia Franco Barba. Presente. El ciudadano Óscar Ornelas Martín. El ciudadano doctor José Mario Íñiguez Franco. Presente. La ciudadana Susana Jaime Mercado. El ciudadano Francisco Javier Aceves Andrete. Le informo, señor presidente, que hay uno, dos, tres, cuatro regidores de siete. Muy bien, licenciada, muchas gracias. Entonces, habiendo cuórum en esta sesión, pues tienen validez todos los acuerdos que en ella tomemos. Le pido, por favor, señor secretario, proseguir con el punto número dos del orden del día. Con gusto, presidente. Punto número dos, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, oficio número uno, guión cero cuarenta y ocho, guión dos mil veintitrés, suscrito por el ciudadano Carlos Gutiérrez de Loza, director de Servicios Públicos Municipales, donde hace del conocimiento de la Comisión de Servicios Públicos Municipales, la petición realizada por la empresa Servicio Carnicerito SDRL de CVE, quien está representante, quien su representante legal es el ciudadano Abraham Navarro, quien está interesado en adoptar el espacio Propiedad Municipal, siendo el área deportiva recreativa municipal, ubicada en la avenida Jacarandas y avenida José Gazeales Carnicerito, en esta ciudad, dentro del programa adopta un espacio público. Punto número cuatro, mediante el oficio uno, guión cero cuarenta y nueve, guión dos mil veintitrés, suscrito por el director de Servicios Públicos Municipales, solicita la valoración y si tiene bien la autorización para utilizar en calidad de préstamo el predio ubicado en el bulevar Anacleto González Flores, al lado del número mil doscientos, propiedad del ciudadano Luis Rodrigo Cruz González, con una superficie aproximada de cuatrocientos metros cuadrados, lo anterior para mover el punto verde que está ubicado a un costado del núcleo de la feria y mantener limpio el lugar para las fiestas de abril. Punto número cinco, puntos varios. Punto número seis, clausura. Es cuanto, presidente. Gracias, secretario. Se pone a consideración el orden del día, si tienen alguna participación, alguna… Si están de acuerdo, entonces, en el orden del día, por favor, manifestarlo levantando su mano. Muy bien, se aprueba el orden del día por unanimidad. Entonces, pasamos al punto número tres, por favor, secretario. Con gusto, presidente. Punto número tres. Oficio número uno, guión, cero cuarenta y ocho, guión, dos mil veintitrés, sustituido por el ciudadano Carlos Gutiérrez de Loza, director de Servicios Públicos Municipales, donde hace del conocimiento de la Comisión de Servicios Públicos Municipales la petición realizada por la empresa de Servicio Carnizarito SDRL, de CB, cuyo representante legal es el ciudadano Abraham Navarro. Navarro, quien estaba interesado en adoptar el espacio a propiedad municipal, siendo el área deportiva recreativa municipal, ubicada en la avenida Jacarandas y avenida José González Carnizarito, en esta ciudad, dentro del programa Adopta un Espacio Público. Es cuanto, presidente. Sí, gracias, secretario. Pues le damos la bienvenida a esta comisión, al director de Servicios Públicos Municipales, licenciado Carlos Gutiérrez, así como a la licenciada Priscila Franco, quien ella está coordinando el programa de Adopta un Espacio Público. Y les pido su autorización para que participen en esta sesión. Les pido, si están de acuerdo, favor de manifestarlo. A los integrantes de la comisión. Muy bien, se les agradece. Entonces, le cedemos el uso de la palabra a Carlos y a Priscila, para que nos expongan el punto antes mencionado. Buenas tardes, regidores. La propuesta de la empresa Servicios Carnicerito SDRL, de CB, representante legal Abraham Navarro Navarro. La propuesta consiste en la intervención del área deportiva recreativa municipal, ubicada en la calle Jacarandas y avenida José González Carnicerito, bajo las siguientes acciones con inversión directa. Reconstrucción de cancha de usos múltiples, dotación de alumbrado de cancha, reposición de malla ciclón lateral y frontal, reparación de gradería, pintura y accesorios deportivos. Dado a que la inversión es significativa, proponemos las siguientes contraprestaciones, además de las establecidas en las reglas de operación de dicha convocatoria. Distintivo y promoción de participación de la empresa, por un periodo de 10 años. Asignación preferencial del uso de espacios de forma ocasional, con aviso anticipado para la realización de torneos deportivos convocados por la empresa. Deducibilidad fiscal de la inversión ejercida. Costo de alumbrado e iluminación de la cancha y su mantenimiento por parte del municipio. Realización a la par de las acciones de emprender, por nuestra parte, depo de estética y sanitaria del arbolado existente y renovación de espacios verdes y andadores por parte del municipio, para que dicha intervención del área sea integral y en su totalidad. Así es, esto es lo que ellos quieren, que es restaurar este parque que está en Avenida Jacarandas y Avenida José González Carnicerito. Sí, gracias, licenciada Priscila. No sé si Carlos nos quisiera intervenir referente a la posibilidad de que nosotros podamos aportar la contraprestación que menciona la licenciada Priscila, la que solicitan los particulares. Adelante, licenciado Carlos. Gracias, regidor. Yo creo que estamos en posibilidades ya que si hay alumbrado existente, pues es parte del mantenimiento ordinario que se da. Muy bien, gracias. Entonces, nada más también mencionar que esta comisión va a, si ustedes lo autorizan, a dictaminar este punto para la realización del convenio. O sea, sería autorizar que se realice el convenio por un periodo que excede el periodo constitucional de esta administración. Entonces, por eso va a ser necesario que se dictamine y que sea aprobado por el ayuntamiento, incluso que haya mayoría calificada, ya que cada acción, cada autorización del ayuntamiento que trascienda el periodo constitucional deberá de ser autorizada por la mayoría calificada, que en este caso son las dos terceras partes de los integrantes del ayuntamiento. Entonces, a sabiendas de eso y viendo que si hay posibilidades de llevar a cabo este convenio, pues yo no veo ningún inconveniente. Entonces, pongo a consideración si alguien de los compañeros, o sea, tiene alguna duda, alguna pregunta referente al punto. Adelante, licenciado Gerardo. Si bien es cierto que en las reglas de operación, gracias, presidente, en las reglas de operación hablaba de que no era necesario que pasara por medio del ayuntamiento, en este caso, como lo comenta el presidente de la comisión, tendrá que llevarse a cabo y que la mayoría de los regidores lo aprueben porque trasciende. Entonces, era la duda que también comentaba la regidora, entonces, por eso pasaría al pleno del ayuntamiento. Y el dictamen, ¿qué haría de la siguiente manera, presidente? Adelante, por favor. Se autoriza a adoptar al ciudadano Abraham Navarro Navarro, representante legal de la empresa denominada Servicio Carnicerito SDRL de CV, el espacio público municipal, siendo el área deportiva y recreativa municipal ubicada en la avenida González, Jacarandas y avenida González Carnicerito. En esta ciudad, dentro del programa, adopta un espacio público en un término de 10 años, iniciando dicho término una vez firmado el convenio por ambas partes. Punto número dos, se faculta a los representantes del gobierno municipal de Tepatilán de Morreros, Jalisco, elaborar dicho convenio. Nada más, yo creo que también agregarle la firma del instrumento jurídico correspondiente. Muy bien, no sé si hay alguna otra participación. Si no, pues se somete a su consideración el punto y pues les pido el favor de manifestar, de estar de acuerdo, levantando su mano. Muchas gracias, se aprueba por unanimidad. Y entonces, pasamos al siguiente punto, secretario. Con gusto, presidente. Punto número cuatro. Mediante el oficio 1-049-2023, suscrito por el director de servicios públicos municipales, donde solicita la valoración y si tiene bien autorizar para utilizar en calidad de préstamo el predio ubicado en el Boulevard Anacleto González Flores, al lado del número 1.200, propiedad del ciudadano Luis Rodrigo Cruz González, con una superficie aproximada de 400 metros cuadrados. Lo anterior para mover el punto verde, que se está ubicado a un costado del núcleo de la feria, y mantener limpio el lugar para las fiestas de abril del presente año. ¿Es cuánto, presidente? Sí, muchas gracias, secretario. Entonces, le damos el uso de la voz nuevamente a nuestro director de servicios públicos municipales para exponer el punto. Muchas gracias. Debido a que el punto verde que se localiza a un costado del Palenque, y dado que viene la feria de abril, es conveniente solicitar ante ustedes que se haga la remoción del punto verde al domicilio Boulevard Anacleto González 1.200, ya que nos lo facilitan en préstamo, para mantener esa área despejada y dar una buena imagen a la ciudadanía y a los visitantes que estarán en ese tiempo en nuestra ciudad. Sí, muchas gracias, licenciado Carlos. No sé si hay alguna pregunta de los integrantes de la comisión. Adelante, regidor. Se llevan todo, incluyendo el reciclaje, ¿verdad? Es correcto. Qué bueno. Muy bien. Pues nada más comentar que este punto que se propone, pues está muy cerca del que está en este momento operando, entonces esto va a facilitar a los ciudadanos el poder utilizarlo adecuadamente. ¿Algo más que decían agregar? Quizás se me pasó decir la ubicación justo, si ustedes van saliendo del circuito interior de norte a sur, justo al ingreso del Boulevard Anacleto González, a su derecha, yendo con Paraguay a la Jara, hay unos tres locales y luego sigue un negocio de maderas, justo a un costado, ahí nos prestan para… Entonces, nosotros, el actual punto verde está del lado del Lienzo Charro, al lado norte, este quedaría al lado sur del Lienzo Charro, colindaría justo otra vez con el Lienzo Charro. Muy bien. ¿Alguien más que se participara? Adelante, licenciado Gerardo. Gracias. Entonces, el dictamen quedaría de la siguiente… Ah, no, esa sería mi intervención, no sé. Sí, nada más mencionar que ahorita va a dar lectura, porque sí es necesario que se autorice primero el mover o el reubicar de manera transitoria, mientras pasa lo que es la Feria Tepabril 2023, y también requerimos que autorice el ayuntamiento la firma del contrato de comodato con el particular propietario de dicho predio y facultar a los representantes legales para la firma del contrato, con las fechas establecidas en la solicitud que viene siendo del día 1 de abril del 2023 al 15 de mayo del mismo año. Le pido al secretario si le da lectura a la propuesta de dictamen. Con gusto, presidente. Y dice lo siguiente, punto número uno, se autorice cambiar el punto verde ubicado por el circuito interior a un costado del núcleo de la feria, al domicilio ubicado en el boulevard Anacleto González Flores, a un costado del número 1.200, propiedad del ciudadano Luis Rodríguez, Luis Rodrigo Cruz González, por el término de 45 días, iniciando el día 1 de abril del presente año, y concluyendo el día 15 de mayo del año 2023. Punto número dos, se faculten los representantes del gobierno municipal de Tepatilán de Morales, Jalisco, elaborar el contrato de comodato, así como su firma correspondiente. Es cuanto, presidente. Gracias, secretario. Entonces, si no hay nada más que agregar, les pido, si están a favor del presente dictamen, a favor de manifestarlo, levantando su mano. Muy bien, entonces, se aprueba por unanimidad de los presentes. Y pasamos al siguiente punto del orden del día, por favor, secretario. Con gusto, presidente. Punto número cinco, son asuntos varios. Pregunto a los integrantes de la comisión si hay algún asunto vario que quieran que veamos. Entonces, en vista de que no hay puntos varios, pues agradecerles a todos los integrantes de la comisión y a nuestros invitados, el director de servicios públicos municipales y a la licenciada Priscila Franco, que hayan acudido a esta comisión. Y procedemos al punto número seis, secretario. Con gusto, presidente. Punto número seis, clausura. Muy bien, pues siendo las 13 horas con 51 minutos del viernes 24 de marzo del 2023, damos por clausurada esta comisión, treceava comisión de la Comisión de Edilicia de Servicios Públicos Municipales. Muchas gracias, que pasen muy buena tarde. Buenas tardes. Buenas tardes.